¿Qué tal amigos? Mi nombre es Juan Trigo, soy compositor y director de orquesta. Quiero invitarlos para que nos acompañen en el Guitar Camera International Celaya 2015. Este festival se llevará a cabo del 12 al 19 de noviembre. Me gustaría que me acompañen en el estreno en Celaya de mi concierto para cuatro guitarras de orquesta bajo la interpretación de la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas en el Teatro José Nieto Piña. Los esperamos. ¡Gracias!